¡Buenos días! Esta mañana hemos venido a este mercado primero que nos lo quiere enseñar el señor de la casa donde nos acogió ayer y luego vamos a ir a otro. Por cierto, estamos en Iguate, cuyas letras significan roca y mano. Y ahora hemos venido al grande grande que aquí solo puede venir la gente profesional pero como nuestro anfitrión es cocinero pues tiene un pase y nos ha dejado entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos parado a comprar comida porque ya estamos cerca del camping y un señor nos ha dicho venid, venid, que os digo un sitio donde podéis comer tranquilos. Nos ha traído a la parte de atrás del supermercado y aquí estamos en una esquinita comiendo. Hemos acabado hoy muy pronto la etapa porque teníamos el viento de cola o de curo y los 50 kilómetros los hemos hecho en apenas 4 horas y poco. Ya teníamos toda la comida preparada y todo, hemos unido aquí al camping y resulta que es un camping de día. Quiere decir que no se puede pasar la noche, solo se puede acampar durante el día. Tócate las narices. Y sí, me he cambiado de gafas de sol porque ayer vi como las asesinaban cruelmente pasándoles un coche por encima en un momento que se me cayeron al suelo. Una conductora asesina de gafas, con los ojos ensangrentados, le pasó la rueda por encima dejándolas hechas trizas. Así que me he comprado otras. A 7 kilómetros tenemos otro camping, también gratuito. Vamos a ver si este podemos pasar la noche, si no es un camping de día. Hoy para cenar hemos comprado estos fideos con salsa de carne picada que se comen con pepino, aquí está Irene cortando el pepino. Se comen calientes, es otra cosa típica de morioca. Y con esto seguimos probando comidas típicas de morioca. ¿No es así Irene? Como no podemos estar comiendo cada vez que queramos probar algo típico de un sitio en un restaurante, pues en este caso nosotros lo vamos a hacer. ¿Recuerdas de cómo se llaman los fideos? Sí, ya llamen. Ya llamen, fideos jaja. Pues ya hemos cocinado, tenemos los fideos con pepino, brotes de soja que hemos añadido porque hemos querido, la salsa. Itadakimasu. Itadakimasu. Buenos días. Bueno, hoy para desayunar tenemos yogur, porque a veces compramos yogur, así con plátano, para variar un poco con el arroz. Y los problemas que tenemos son que para mezclar con el yogur teníamos pensado principalmente echar cereales, pero los cereales aquí son carísimos. Y hay muy poca variedad. Super poca. O sea, están los de chocolate, los de azúcar y luego algunos de granola con frutas y punto. Y puedes ir al supermercado más grande que encuentres, que hay tres o cuatro tipos, no hay más. Antes había más, yo creo. No sé. Los de chocolate cuestan, si tienes suerte, un euro y medio o así, y luego ya los de granola cuestan ya cinco euros. Y aparte son súper pequeños. ¿Qué hacemos? Pues nos pasamos a las galletas y echamos unas pocas galletas. Piro las galletas, cuestan un euro y poco, pero los paquetes son irrisorios. O sea, salen… Hay más plástico que galletas. Sí, sí, salen cinco galletas. Si no os lo creéis… Ayer, por ejemplo, compramos donuts, entonces salía una bolsa con donuts y cada donuts con su bolsita. Aquí el plástico es… venga, bufé libre de plástico. Así que, yogur con plátano y donuts, mini donuts. Y, por supuesto, arroz innato y humegosi. Sí, que has dicho para variar el arroz, pero es… a complementar. A complementar. Pues… Íbamos a fregar, íbamos a recogerlo del desayuno y habíamos dejado este paquete, esta bolsa, con los donuts que nos habían sobrado aquí en la mesa que hemos montado. Vemos que se acerca un cuervo, uno de esos, que no sé si se ven. Me acerco para asustarlo, para que no nos coja nada y, efectivamente, el listo del cuervo ha cogido la bolsa de los donuts y se ha ido volando. Qué cabrón. Y le he perseguido para ver si soltaba la bolsa. Ha soltado la bolsa, pero aquí solo hay cuatro donuts y había seis. O sea que el cuervo se ha llevado y se ha comido dos de los donuts que nos habían sobrado. Ten cuidado con los cuervos en Japón. A ver, mañana dan lluvia y pensábamos hacer una actividad en un barco y en un río. Entonces estamos mirando un camping que hay al lado. Si nos quedamos en el camping esta noche y mañana llueve, no tenemos nada que hacer en el camping. Entonces hay una Rider House al lado, como unos 8 kilómetros, que cuesta 1000 yenes. Si mañana llueve, que seguramente lloverá, podríamos ir desde el camping hasta la Rider House y pasar allí una noche. Al día siguiente subir a la actividad del barco y ya seguir hacia adelante. Yo creo que es la opción mejor que tenemos. Hoy hemos hecho pocos kilómetros, unos 30 o así. Hoy hemos ido al supermercado a comprar comida y estamos en este camping gratuito. Este es Rael poniendo su placa solar para cargar baterías. Y en internet pone que como que este sitio se derrumbó por una lluvia o algo y que se movió, se trasladó a otro sitio. Pero hemos venido aquí, tenemos este sitio para cocinar, que tiene agua, hay agua corriente. Los baños que están por aquí por detrás también están abiertos, están limpios. O sea, hay alguien limpiándolos y reponiendo papel higiénico y estas cosas. Así que hay una araña viva. Entonces, bueno, es habitable. También pone que hay serpientes venenosas que no nos metamos por los arbustos y por ahí. Así que aquí nos vamos a quedar. A ver si hoy esta noche no nos llueve. Aunque, bueno, aquí tenemos un techo hermoso con un banco también hermoso en medio que no se puede mover. Señores, bancos movibles. ¿Movibles? No, móviles. Y en la puerta del baño también hay un trozo de techo y ahí sí que cabríamos. Aunque si viene gente, pues está feo ponernos ahí nuestra tienda en la puerta del baño. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Primero a comer. Vale. Esto es un onigiri que es muy típico aquí en Japón. Que es básicamente arroz con alguna bola de arroz con algo en el interior y por fuera lleva alga nori. Entonces, si pones el alga nori con el arroz se queda blanda y ya pierde la gracia. Por eso han inventado esta técnica que consiste en dos plásticos. Uno que contiene el alga nori y el otro el arroz. Y si sigues las instrucciones de uno, dos y tres. Veis como el alga nori está separado del arroz. Te queda el onigiri. Está roto. Con el nori, perfecto y durito para comer. Ya es la hora de cenar y como ya casi va siendo habitual para cenar tenemos nave. ¿Qué es el nave? Bueno, pues nave es en una cacerola con un caldo, en este caso picante, se añaden verduras y se dejan que cocinen. Puedes echar las verduras que más te gusten, las que quieras. En este caso hemos echado cebolla, espinacas, col, ocra, setas. Ahora tofu y luego echaremos fideos. Y es una cena muy nutritiva, que te calienta, que está rica y barata. Porque puedes echar cosas baratas que estén de oferta. Y nave significa cazuela, literalmente. Como decir cuchero, un tipo de cocina que, bueno, hay muchos caldos y muchos tipos, pero en genérico se llama nave. Ludo porque... Ya está el silencio. Bote, diciéndole alaughter. core de la cab ok sin la pelea Queen. Tres. Gracias.